Estamos hablando de las subidas. Si la mayor parte de la gente ha estado cinco años que no le han subido la nómina, para nada. Ni la pensión, porque subía una miseria. Puñetas. Es que estamos hablando aquí como si a la gente ahora le estuvieran subiendo un subidón el sueldo, no sé qué, no sé cuánto. Hombre, si la gran mayoría de los trabajadores de este país hemos estado cinco años con las nóminas congeladas. Y ahora te lo suben un 2%, o un 0,5% a los funcionarios. Y sin cobrar pagas dobles muchos años. Hombre, entonces, ¿dónde está el poder adquisitivo? Cuando la inflación ha ido subiendo el año pasado, estaba... Hombre, y los precios de los alimentos han subido un 30% desde el año pasado. No, no, perdona. Yo te he dejado hablar. Cállate ya y deja hablar a los demás. Un momento. Deja hablar a los demás ya. Ya hemos escuchado tus mentiras. Siga, siga, señor Villarroya. Hombre, ya está bien. Siga, por favor. Los alimentos han subido un 30%. Y ves a comprar a ver si la gente puede comprar con lo que está cobrando.